14 de noviembre, día importante para las personas diabéticas del mundo, día mundial de la diabetes. Tiene una connotación especial este día en el cual se realizan múltiples actividades en diferentes lugares del mundo con la finalidad de hacer un diagnóstico y una adecuada evaluación respecto a la enfermedad. Además de ello, el Día Mundial de la Diabetes está en relación con la Declaración Mundial de la Diabetes como pandemia en el mundo en el año 2006, en el que la Organización Mundial de la Salud declara esta enfermedad como pandemia. Y esto significa que todos los países en el mundo están afectados de esta enfermedad. Por lo tanto, pide a cada uno de los ministerios de salud de todos los países un recurso especial para el tratamiento y sobre todo la prevención de esta enfermedad. Gracias. 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 Gracias.